Likes a mis videos, suscríbanse a mi canal, me pidieron hablar un poco más de la conexión, esa especial que surge entre dos personas cuando se reconocen en la vida, cuando se conectan, que por supuesto que toda conexión es karmática y no todas las relaciones en donde se produce esta conexión tan fuerte, tan espiritual, tan intensa, progresan y evolucionan y los dos maduran en una relación de amor a lo largo de toda la vida. En algunos casos sí, en algunos casos no. Algunas características para entender esta conexión especial. ¿Qué se siente, Rodrigo? O alguna característica. Hay algunas características que yo he notado. Por ejemplo, las dos personas que se conectan enseguida se alinean. Enseguida los dos piensan lo mismo o los dos acuerdan en cualquier cosa de la que estén hablando. O sea, hay una alineación entre las dos personas. Las dos personas se sienten cómodas y si uno dice que feo día, el otro apoya. O sea, se alinean. Hay una unidad en el pensamiento, en el diálogo. Van los dos en un mismo sentido. Entonces, esta alineación emocional o esta alineación psicológica hay que entenderlo como algo que indica conexión. Ahora, si tú de pronto conoces a una persona y te despierta ese algo especial, un enamoramiento, una atracción muy poderosa y empiezas a dialogar con la persona y no te alineas con ella. Inmediatamente tú dices blanco, la persona dice negro. Tú dices rojo, la persona dice verde. Tú dices esto está bien, la persona dice esto está mal o a mí me parece que esto no está ni bien ni mal. No estoy poniendo tampoco el caso de personas que te llevan la contraria. O sea, tú dices blanco o negro. Si no, me refiero que hay una falta de alineación. Si tú tocas a la persona, le tocas el hombro, tocas el cabello, tocas la mano, si hay verdadera conexión desde el primer momento, va a estar cómoda la persona. Frente a ese, digamos, toque, por supuesto que no tiene que ser un toque, no estoy refiriéndome a un toque indecente o alguna cosa así. Me estoy refiriendo a darle la mano a alguien, a tocar el brazo, a darse la mano con alguien. Uno percibe algo, la persona transmite una algo. Entonces tú te sientes cómodo, ves a la otra persona cómoda con el contacto físico, así como la ves cómoda con el contacto visual, así como observas la alineación en lo que uno dice, el otro apoya a la persona. Y también se da que las dos personas saben estar en silencio. Hay como un silencio cómodo. O sea, si uno de los dos calla, el otro puede callar y los dos están cómodos. En cambio, si tú sientes una pasión desbordante por una persona y hay silencio y la otra persona se pone nerviosa, se pone inquieta y se quiere ir, te está sucediendo la magia a ti pero no a la otra persona. Si le das la mano a la otra persona y rechaza el contacto, la magia te sucede a ti, no a la otra persona. Si no hay alineación emocional y psicológica en la conversación, tampoco va a suceder mucho más. O sea, hay mucha gente que se autoengaña. Cuando se dan estas relaciones, la persona inmediatamente quiere creer que hay un algo más. Y a veces sí hay un algo más, una magia que dura toda la vida. Fantástico. Pero estos vídeos no los va a ver la persona que todo le sale bien y la magia le dura toda la vida. ¿Se entiende? O sea, por eso algunas personas me dicen, Rodrigo, pero ¿por qué no habla del ocaso donde todo es magnífico, maravilloso y es un cuento de hadas? Porque la persona que vive un cuento de hadas no está mirando estos vídeos, no está buscando por YouTube a un brujo, un yaman, un vidente. A ver, entiéndanlo. Que entiendan y no piensen esto en un nivel infantil. Entonces la forma de ayudar a la gente es empoderarla, ayudarla a ver, a entender, a comprender, a ver señales, a mover su intuición, a mover su tercer ojo y no inmediatamente autoengañarse. Porque en definitiva la mente de uno engaña a uno más de lo que uno cree. Uno a veces cree que entiende la situación, entiende lo por qué y entiende uno por qué uno hace lo que hace y en realidad no lo entiende. Entonces resumen, para saber si esa conexión también se da en el otro, hay un contacto, cuando se da el contacto piel con piel, por ejemplo te das la mano, le das un beso a la persona en la mejilla, la persona está cómoda. Hay un silencio cómodo, confortable. Si los dos están en silencio, están cómodos los dos. Ninguno de los dos quiere irse. Están cómodos el uno con el otro. Hay contacto visual. Los dos están cómodos mirándose a los ojos. Los dos están comiendo con los ojos. Por supuesto que para mí el más importante es la alineación en las emociones, en el pensamiento. O sea, las dos personas se unen. No tienen por qué estar de acuerdo en todo, pero se unen en una dirección. No necesariamente, y también en un sentido, pero no necesariamente los dos tienen que estar de acuerdo como dos zombies. Porque tampoco sería bueno eso. O podría ocurrir naturalmente que dos personas se pongan de acuerdo o podrían los dos estar desbordados por la pasión, por el enamoramiento, por la magia. Y tener o no tener razón pasa a ser algo secundario. Tú le das la razón a la persona porque te conectas mucho con la persona. Pero me refiero que los dos construyen una unidad frente a la opinión de un tercero, frente a algo que observan, frente a una opinión. Los dos buscan puntos en común. Para mí este es el factor más importante de todos. ¿Por qué es el más importante? Y quizá por la manera de ver las cosas que tengo yo. Quizá otro tipo de personas le preste más atención. Por ejemplo, si tú eres mujer y te conectas de esa forma con un hombre y tú quieres saber si hay un interés o no, basta con ver los ojos del hombre. Te vas a dar cuenta que el hombre te mira, te mira todo el cuerpo. El hombre no solo busca los ojos, busca todo el cuerpo porque el hombre es muy visual. Es muy visual y es muy obvio y es muy básico con respecto a alguna cosa. En cambio, a las mujeres le prestan más atención a la voz, a las palabras, a lo que se dice. Las mujeres le prestan más atención al oído, los hombres a los ojos. No sé, son algunas ideas que tiro. Que le puedan servir que las utilicen.